Salud, salud Y ahora, disfruta lo que se pone de moda El sapito Y mi gente linda, mi chica no A bailar ese rico, rico, maillón Grupo, grubo Amor paisano Siempre, siempre En las tuyas, en las tigres de la inspiración Y la posada de las balañas y rayos Venía triste pensando, porque te hacía en mi yo Y juraba por tu cariño, no te jodí en amor Hasta que el viento lo tomé, ese pechino dormido Me enamoré seguramente, de tu lindo corazón se echó Salud Salud, salud Si no hay plantita para gastar Con agua dulce, puede pasar Minita linda, vamos de aquí Contigo quiero ser muy feliz Si no hay plantita para gastar Con agua dulce, puede pasar Minita linda, vamos de aquí Contigo quiero ser muy feliz Ay, minita linda Pero que pechito tan rico tienes Blanquito Aún no lo dejo de pasar en ti Venía triste pensando, porque te hacía en mi yo Y juraba por tu cariño, no te jodí en amor Hasta que el viento lo tomé, ese pechino dormido Inamoré seguramente, de tu lindo corazón se echó No solo lo tomé, no lo tomé Los manos arriba Sin el plantita para gastar Con agua dulce, puede pasar Minita linda, vamos de aquí Contigo quiero ser muy feliz Sin el plantita para gastar Con agua dulce, puede pasar Minita linda, vamos de aquí Contigo quiero ser muy feliz Sin el plantita para gastar Sin el plantito, que me enúñe Y que acá buscó Para todo el pueblo Ahora todo el mundo cantamos, cantaremos Dice que estamos muertes Hoy tiraré la piedra conmigo Los ojos con mi mano Son como en el coro Que mi caro, que mi caro Que mi caro, que mi caro Es el sapito Y es un mentira, mi amor ¿Qué cosa? Ese sapito no muerde, no muerde ¿No muerde? Es un interacariciado bonito, el sapito Es cuestión, es cuestión Es cuestión que te conozca, nada más Dice que estamos muertes Me miraré, me miraré la piedra Lo tomo con mi mano Saco para llorar, yo soy el final Yo soy el final, yo soy el final Yo soy el final, yo soy el final Contigo quiero anochecer Con tu hermanita al amanecer Mi galito producciones Ay, ay, ay Al niño de paz al anochecer Caliente gallina al amanecer Contigo quiero anochecer Con tu hermanita al amanecer Al niño de paz al anochecer Caliente gallina al amanecer Contigo quiero anochecer Con tu hermanita al amanecer Y nos vamos Para Buencavelica Paso de Junín Y llegamos A la capital imperial del fútbol Eso, eso Y como dice mi gente Aburrida Y una boquita se ensa Y una boquita se ensa Y una boquita se ensa Y una boquita, y una boquita Porque seguimos haciendo Juntos y originales Aburrida Porque seguimos el pasillo del santo para ti El mazo que ya todos lo conocen Aburrida Salta, zapito, salta 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 Ay, ay, ay Como le salta Como le salta el corazoncito Vamos arriba, chicleo Levanten la mano Levanten la mano Vale arriba, vale arriba Salta, zapito, salta